Bueno, cuando Luisa me habló de este proyecto yo vi que encajaba perfectamente en esta colección por muchas razones, por el texto, que es un texto híbrido, donde es un poema, pero también es un relato, pero bueno, en fin, es un poco todo, ¿no? Es un texto en ese sentido miscelánico. Entonces cabía perfectamente aquí, además cabía muy bien porque es una colección en la que no he buscado así, pero ha sucedido así, en estos libros entran normalmente ilustraciones, también hechas la mayor parte de las veces por Pablo Gallo. Pablo Gallo se pide a Gallo y esto no es buscado, esto ha encajado así la editorial El Gallo de Oro. Entonces, en este libro también, como veréis, va en la mayor parte de las páginas del libro, como Cenefa, debajo un pentagrama, que es una composición musical compuesta por Borja de Miguel, exprofeso para este texto. Y también podéis escuchar la composición, va acompañado en código QR el libro, tanto en la contraportada detrás, como dentro en la primera página, donde Luisa explica un poco el origen de este libro, donde viene. Ahí también podéis, con el programa de Descarga QR, podéis escucharlo ahí, de forma que podéis leer el texto, escuchando la música, si lo consideráis, o una cosa detrás de la otra, o como os parezca. Yo, con lo que respecta, mi papel de editor poco más puedo decir. Es un texto magnífico, donde Luisa juega magistralmente con la analogía y la metáfora. No la voy a presentar como escritora, si la conocéis. Y yo creo que de esto se encargará más Eli, y después ella misma, que para mí es un placer, una satisfacción, un privilegio. Y, bueno, yo paso ahora la palabra a Eli, tantos las gracias otra vez a todos, y nada más. Eso, que muchas gracias. Buenas tardes. Tengo el gusto de presentar esta tarde el último libro de Luisa, titulado El arte de la pesca. Supongo que habrá gente que no conozca a Luisa, o que haya partes de su vida que no conozca, y les voy a ilustrar un poco, voy a hacer una semblanza de ella. Para quien no la conozca, diré que Luisa Echenica nació en Donostia, y es aquí, en otros lugares de Guipúzcoa, así como en Bilbao, Pamplona o Bayona, donde ha desarrollado gran parte de su trabajo de escritora y profesora. Me gustaría destacar su gran papel de intelectual activa, es decir, el de alguien que, además de escribir libros y artículos, o de participar en programas de radio, o de organizar conferencias, un día salió a la calle a sembrar literatura entre quienes estuvieran interesados. Todo esto empezó hace muchos años, en los tiempos en los que ella trabajaba en la editorial Baroja, que estaba en la Plaza Constitución, y también era una librería, justo después de su estancia en Guatemala, y mucho antes de que existieran las tertulias literarias y los talleres. Fue ella la que organizó el primer encuentro de escritoras, que con otro nombre sigue organizando, y ha cumplido ya, creo que 26, 27 años. Y a través del cual hemos tenido el gusto de leer y de escuchar a tantas escritoras procedentes de todos los rincones del mundo. Luisa fue una de las primeras personas en montar talleres de escritura y de lectura. Igual que aquella Virginia Woolf, que entre 1905 y 1907 enseñó escritura, historia y literatura a mujeres y hombres en el Morley College, que es una universidad para obreros, o era en aquel entonces, situada en el sur de Londres, y consiguió que en unos días por semana estos adultos que apenas habían o tenían estudios de primaria, dejaran la cocina y la taberna por los libros, al igual que ella, Luisa enseñó lo mejor de la literatura universal, y en especial hizo descubrir lo mejor de la literatura escrita por mujeres. Creo que uno de sus mayores logros ha sido conseguir algo contra lo que Virginia Woolf también luchaba, que es el excesivo respeto y el temor que provoca la cultura. Toda esa ignorancia y todos esos prejuicios que crecen alrededor de la cultura. Una de las cosas que más me impresionan es lo que ha conseguido, es que esto, ella lo ha conseguido, quitarnos todos esos prejuicios, no simplificando las ideas ni las obras, no bajándolas del lugar alto en el que están, sino haciendo que nosotros como lectores lleguemos a esas cimas o entremos en esos abismos con nuestros propios instrumentos y con los que hemos ido adquiriendo por el camino en muchas ocasiones gracias a ella. Porque yo no creo que haya literatura fácil ni literatura difícil, sino solo libros que esperan ser abiertos, leídos, subrayados o descuartizados, y también abiertos y cerrados enseguida. Más que talleres, las sesiones a las que tuve la suerte de acudir parecían la sala de un taxidermista. Quiero recordar una anécdota, que es la indignación de un grupo de mujeres de sus talleres cuando alguien dijo que a Hertha Muller, que había sido recientemente galardonada con el Premio Nobel de Literatura en 2009, a Hertha Muller la conocerán en su casa. Alguien dijo eso y en Donosti, por supuesto, muchas personas habían leído ya El hombre es un gran faisán en el mundo o en tierras bajas, como seguro que hay lectoras de Hertha Muller en la sala y que se acordarán de esto. Pero bueno, Luisa me ha invitado a presentar el libro El arte de la pesca y diré que anteriormente ha escrito novelas como Últimas tardes con Teresa, Efectos secundarios, El mal más grave, Vino, los peces negros, El ángulo ciego, El detective de sonidos y los relatos contenidos en La historia de amor de Margarita Maura y Ejercicios de duelo. Bien, El arte de la pesca lo forman fragmentos de una composición que se va desplegando como un mapa, el mapa que envuelve los caramelos extraños que un abuelo regala a su nieto cada vez que van de pesca. Un mapa que solo este niño entiende y que será el que utilice para saber a dónde ir. Es el niño el que recita las composiciones del libro que a mí me han parecido como cantos de la inocencia y de la experiencia que recuerdan un poco a Blake. El arte de la pesca es el canto de un proceso, es la música acuática de un niño que vive en el dolor y busca el alivio. El niño que se mece entre las olas del peligro y de la seguridad, el que trata de comprender su realidad viviente a través de la abstracción. Un niño que entiende la infinitud del mar por medio de una metonimia, o en las figuras a las que se ha referido Juan Manuel, que entiende la infinitud del mar viendo, mirando cuatro gotas de agua en un cubo, porque cuando no hay palabras, este niño tiene que crear signos. Pero no quiero decir más acerca de este libro, no quiero desvelar nada, espero que ustedes tengan el placer de leerlo, de escuchar su música y de sacar sus propias conclusiones. Yo ayer escuché la música mientras iba leyendo fragmentos y les puedo decir que es una experiencia que merece la pena vivir. La música la acompaña también entre esas cosas suave, aliviante y a la vez desgarradora del rasgueo de la guitarra. Pero bueno, será Luisa la que nos pueda decir más acerca de esto. Gracias, Eli. Bueno, pues gracias a todas y a todos por estar aquí acompañándome en este momento, que siempre es un momento muy especial. Los latinoamericanos, en algunos países latinoamericanos, a las presentaciones de libros les llaman bautismos. Y a mí siempre me ha gustado esa expresión porque realmente la lectura siempre es entrar, como decía Eli, en una comunidad, en una comunidad diferente. Agradecer, naturalmente, a Ernest Yuc, porque al Centro Cultural, y a Iñaki Gabarain, y también a Nico, porque no solamente me siento como en casa, porque me acogen siempre como en casa, sino porque yo creo que compartimos esa convicción que a través de la cultura somos más libres, es decir, más capaces también de enfrentarnos y de elegirnos como réplica frente al mundo que tenemos. Y yo creo que estaréis de acuerdo conmigo en que nos necesita bastante fuertes. Naturalmente, también a Juan Manuel Uría y al Gallo de Oro. ¿Qué decir de Juan Manuel Uría? Yo creo que es el editor perfecto, porque yo he tenido muchas exigencias, o quizás muchas extravagancias, con este libro que ahora os contaré. Para empezar, la ilustración, yo quería que el libro... Este libro nace hace muchos años, porque la primera versión de este texto forma parte de una novela mía anterior que se llama Los peces negros. Lo que sucede es que ahí estaba como... Ese pez, que es el texto, estaba en una pecera, puesto que las necesidades narrativas del conjunto de aquella obra hacía que determinadas expresiones de ese personaje, determinado movimiento narrativo no se pudiera hacer, digamos, porque necesitaba encajarse allí. Pero un pez en una pecera no es exactamente un pez y necesitaba efectivamente todo el agua. Y por eso decidí reescribir, replantearme ese texto y que además voy a seguir replanteándome, porque a partir de aquí, de esta versión, voy a hacer un espectáculo escénico y probablemente también otras cosas. Entonces, yo quería que esa nueva vida del arte de la pesca tuviera una ilustración también para el lector, una segunda novedad para el lector, pero no quería una ilustración en imágenes, sino una ilustración sonora. Y en ese sentido, que hubiera una ilustración, un pentagrama con la música, que tenía que ser muy simple, además, para un único instrumento y que tuviera esa, dado que se habla de pesca, aquí evidentemente en un sentido metafórico, esa idea casi de una red, por un lado, y también de un sedal que se puede romper. Y también le dije qué te parece si ponemos lo del código QR, porque también me parece una manera de transgredir ese debate que entiendo que es estéril entre el libro electrónico y no electrónico, que es mejor si es leer. Bueno, yo creo que lo importante es que leamos y el formato que hacía, a mí personalmente me da igual. Y también ha conseguido Juan Manuel Luría, El gallo de oro, que esto sea un libro electrónico a un nivel, puesto que está también la tecnología puesta ahí. La composición es de Borja de Miguel, amigo, también escritor y compositor y otras muchas cosas. Él es de San Sebastián, pero vive desde hace muchos años en Marsella y también yo le pedí algo que fuera mínimo como gotas realmente, que fuera algo que pudiera acompañar, como decía Eli, esa esperanza de liberación del personaje y al mismo tiempo todo el dramatismo. Y a veces la literatura y la vida se unen de una manera muy particular, porque yo pienso que entre los escritores que a mí me han formado y que de algún modo no solo me han formado como lectora, sino por los que probablemente soy escritora, quizá uno de los primeros es Juan Rulfo y que de algún modo el gallo de oro esté el arte de la pesca en el gallo de oro que tanto naturalmente nos evoca a Juan Rulfo me parece un homenaje y una maravilla en muchos sentidos. Con respecto a la historia, es una historia dura, es una historia de depredación, es una historia de violencia, es una historia de crueldad. Y entonces, cuando te enfrentas a esas situaciones, yo creo que a mí lo que me parecía lo importante era que la máxima violencia se expresara con la mínima agresividad, del modo que no se agotara. A veces, la agresividad de las imágenes o la agresividad de las palabras nos ataca de una manera tan frontal que nos produce un efecto inicial muy potente, pero luego se va usando ese efecto. Y al final estamos leyendo algo terrible sin esa capacidad de conmovernos. Mientras que si el aspecto exterior es blando, sugiere, pero no muestra, hay que buscar, cada vez el impacto es nuevo y cada vez está la totalidad de la brutalidad que este texto contiene. Por otro lado, también otra de las dificultades era que la visión es la de un niño, el lenguaje también, aunque se incorpora una visión adulta y la capacidad, por lo tanto, de analizar lo sucedido. Pero no era tanto la tensión entre la edad adulta y la infancia como entre la crueldad y la inocencia. Este tenía que ser el texto de una escritura que sin perder la lucidez o por ganar la lucidez no perdiera la inocencia y eso me ha costado siempre mucho. La metáfora esencial es la de la pesca y todo el tiempo va a haber una realidad que esconde una segunda realidad. Las palabras de esa realidad sensible que el niño puede ver van a ir primero tapando y después desvelando esa segunda realidad que tendrá que enfrentar creciendo. Quizá, no sé, voy a decir que iba a leerlo yo pero es que no sé dónde tengo las gafas y no veo nada. Entonces, voy a ver si alguno de mis no Juan Manuel que esas cosas a ver, os voy a pedir a lo mejor que lean uno de los textos para que os hagáis una idea tal vez solo solo uno y a lo mejor si no te importa este para que os hagáis una idea un poco del estilo y también cómo la pesca va a ser el envoltorio visible de lo que sucede en el interior que es la historia íntima terrible. Bueno, sí, ese por favor. ¿Cuál es el micro? ¿Cuál es el micro? El micro me oye en verdad y al fondo sí. Vale. En la agonía del pez todo está confundido. El pez agoniza delante de los ojos. Latido desesperado de las branquias y de los labios. Agitación errática de las aletas y de la cola. La mirada suspendida en el aire sin objetivo. El pez está muriendo y los que miran no piensan en la muerte sino en la vida. Piensan complacidos en la frescura de su carne. Yo era un pez. Digamos que todo el tiempo esa contradicción entre la depredación y la crueldad y la apariencia va a ser lo que va a construir la historia. No sé. Por mi parte nada más. Es verdad que es un texto mestizo. Hay quien lo ha presentado como una novela. El editor lo presenta como un poemario. Probablemente tiene porque es poeta también. Indudablemente hay un componente narrativo. Digamos, es una historia única que va a tener además una transformación y que va a tener un inicio que se va a ir extendiendo y va a tener sus momentos de cambio y también su desenlace. En ese sentido es una estructura narrativa y probablemente más cercana a la de una novela que la de un relato simplemente porque funciona por composición, por acumulación de distintos elementos. Pero naturalmente en la medida en que los fragmentos son también autónomos y está construido mucho en un lenguaje que se sostenga por sí mismo y en la musicalidad de la voz y al mismo tiempo en la podríamos decir elocuencia de la imagen podríamos decir que también es un poemario. en cualquier caso yo casi prefiero llamarle una canción porque tiene ese componente también de una voz que necesita alzarse. Por mi parte nada más si queréis preguntar algo yo con mucho gusto os lo contesto deciros también que el libro está dedicado a una buena amiga Carmele Setién que nos dejó en enero de este año y que a mí me dijo muchas veces muchas veces que la literatura era lo que más le gustaba y hasta hasta el final los libros fueron fueron un tema yo diría que fueron más que un consuelo fueron siempre como la puerta a la a esa curiosidad que tenemos porque entendemos que gran parte del sentido que los seres humanos hemos encontrado a la vida lo hemos plasmado y lo han plasmado en los en los libros entonces nada más agradeceros otra vez que que hayáis que hayáis venido es un libro distinto un libro distinto para mí y diría que es una que es una etapa que este que esta diferencia de este libro con respecto a otros de mis libros se va se va a mantener espero que estos proyectos que ahora tengo estas estas imágenes que ahora me han me han surgido ese espectáculo por un lado escénico y por otro que va a tener mucho de de visual como un conjunto de clips de videoclips para recoger esto pues siga 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 entusiasmándome y siga animándome quizá porque en este libro se resume bien lo que creo que es toda mi literatura que es fundamentalmente antifatalista yo creo en la libertad de los seres humanos y creo que tenemos capacidad para darle la vuelta es decir para conseguir un futuro sin marcar una posibilidad de felicidad sea cuáles sean las circunstancias de las circunstancias de partida y quizá porque este es un libro extremadamente antideterminista tengo ganas de seguir explorándolo con con otros formatos y y y de otra y de otra manera gracias aplausos